¡Hola! Vamos a continuar con Persona 5 y tenemos que terminar el palacio y lo vamos a terminar hoy. Puede que hoy, seguramente hoy. A lo mejor no hoy. Sí, seguramente hoy. Teníamos que hacer básicamente al jefe. Habíamos llegado, estaba Madrame delante de los láseres así. No se puede grabar el juego, no. Aunque sí, pero vamos en bañador. Ella se va en jersey por algún motivo, nadie sabe por qué, con manga larga, por amor de Dios. ¿Qué haces con tu vida? Vámonos por ahí. ¿Está guardado? Está guardado, pero voy a guardar en la copia de seguridad antes de nada. Lo importante es que estaba Madrame ahí ya y el tesoro y tenemos que entregar la tarjeta y eso. Pero antes de eso es como, no, no hemos llegado al tesoro de verdad todavía, tenemos que acercarnos ligamente más al máximo. Así que aún nos queda un piso por explorar. Así que vamos a explorar un piso. Este piso, pero es muy pequeño, o sea que nada. Y el... Y eso de taca y robar tesoros. ¡Wow! Una sala de control, ¿crees que podremos apagar los láseres entonces? Desde aquí. Cambia el traje. ¿A cuál traje le pongo? Pero por otro lado es que vamos en bañador. Y no sé qué equipo tenemos, sacamos a Ann del equipo por algún motivo. Creo que no le quedaba SP. O eso. Poderes fantasmas. Ajá, el único ordenador encendió. No sé cómo... No se me había ocurrido antes. ¡Ey! No necesitamos una contraseña para este. ¿Qué quieres hacer? ¿Apagar los láseres? Podría haber leído las opciones, pero no lo he hecho. ¡Nope! ¡Ja! No ha pasado nada. ¡Error! Solamente Lord Madera me puede acceder a esta terminal debido al protocolo de máxima seguridad. ¿Y cómo lo sabe el ordenador? ¿Qué demonios? ¿Hemos tenido que loggearnos? Ni siquiera valía para nada venir para aquí. Entonces, parece que deshabilitar los láseres infrarrojos no está dentro del reino de la posibilidad, dentro del terreno de lo posible para nosotros. Probemos las otras opciones también. Apagar la electricidad, apagar la energía principal, o abrir las compuertas, las verjas. Vamos a abrir primero las verjas, porque como apague la energía, la lógica es que no se van a abrir, si son automáticas. Aunque va a dar igual, porque hay que elegir todas, así que da igual. Pero da igual. Intentemos hacerlo con lógica. Está bien. Ahora hay más sitios que podamos explorar. Intentemos las otras opciones también. Y apagar la energía. Y entonces apagarán los láseres, joder. Solo hay que pensar un poco con la cabeza. ¿Qué significa esto? Salvo que tengan su propio generador, claro. No estoy seguro. Parece que hemos perdido la energía. Los generadores de emergencia deberían... Volver a hacer que se encienda la luz enseguida. Efectivamente. Una sorpresa. ¿Podría esto también ser...? ¡Ey! ¡Alguien! Ha vuelto... Jodidamente rápido. Sí, los láserios arrojos se permanecieron activos incluso durante... La... El corte de luz. Así que solo seremos capaces de apagar... La energía desde aquí durante unos segundos. Espera un momento. ¿Esos guardias no han corrido en esta dirección? Me van a obligar a pelear, ¿eh? No puedo escapar. Menuda infiltración más del palo. ¿Qué clase de música? Porque no es música de acción ni nada. Esto ni siquiera es música de infiltración, ¿eh? Es música de... Sin música. ¡Ay! ¿Soy los que habéis estado toquiteando con la electricidad? Mierda, tenemos compañía. Ah, es una rata de esas, perro. Creo que tengo una de ellas. ¡Vamos a silenciarle rápido! Creo que a ti te tengo, ¿verdad? Pero como a lo mejor cuentas como semijefe no voy a poder... Ver tus debilidades. Y... Bueno, buffu. Por probar. Pero creo que tengo esa persona. Si me toca atacar, ¿estos son nuevos? ¿No son unos que ya tengo? ¿No te tengo? ¿Qué personas tengo? ¡Ah, no! Te he confundido con este. Pero te pareces. A lo mejor te afecta viento también. Pero no te tengo entonces. Da igual. Voy a utilizar la lógica de que se parece. Así que... Garu. No valía la lógica. Tenía que haber hecho fuego porque no tengo fuego en el equipo ahora mismo. ¡Puño suerte! No ha hecho crítico ni una puñetera vez. ¿Tío? Va a ser tío. Pues ya está. Tenía que haber intentado negociar con ellos. A lo mejor cuenta... No, creo que cuenta como semijefe. Creo que no hubiera podido. Y no, se han muerto. Podías tener Mabufu o algo, ¿sabes? Que con eso ya me valía. Mabufu quita suficiente para matar a uno de ellos. Incluso podría haber matado a otro que tuviera más vida. Tengo nada de SP y luego un poquito menos. ¿Les afectarán los disparos? Es un buen momento para probar. No. Pero no les... No son inmunes, que es lo bueno. Uf, nadie ha muerto. Que nadie más ataque. ¿Nadie tiene Má? ¿Nadie quiere tener Má nada? Vamos a hacerle Lucky Punch. A ver si tiro al suelo a alguien. Ande, y veste a la porra. Pues nada. Es que quería que se muriera el... Él también. La cosa, el gato quería que se murieran. Pues ahora te jodes si no te pienso revivir. Y... Tengo SP de sobra. Puedo hincharme a hacer tíos. ¿Quieres terminar de matar a alguien para no tener que gastar el doble? Eso pasa por Moñas el gato. Por querer fallar. Digo, si hago crítico le puedo atacar al otro también en el mismo turno. No. Pues nada. Nos quedamos toda la experiencia. ¿Y a vosotros qué os den? Por gomias. ¿Ves? Y ahora sube de nivel Ryuji. Mirad lo que habéis conseguido. Ryuji ha subido de nivel. Y vosotros no. Eso ha sido una sorpresa. Tú no estás en tu casa durmiendo. Todo lo que realmente hemos podido hacer es abrir las compuertas. Las rejillas. Las verjas. Aparte solamente podemos apagar las luces brevemente mientras los láseres contin... Se siguen encendidos sin que le afecte. La Key Punch realmente hace un huevo de crítico. No me ha hecho ni un crítico hoy. Eso es bueno. De hecho ayer tampoco. O sea, la semana pasada tampoco. No me ha hecho crítico nunca. Es falsísimo. Falsísimo. Oh, bueno. Supongo que tenemos que ver lo que hay detrás de esas... de las verjas. Sí. Como por ejemplo Curame, gato. Y las verjas están por el otro lado me parece. Pero aparte... Puedo... ¿Sabes qué? Es un medio semi-jefe. Vamos a guardar. Guardad todas las veces posibles. Que luego pasa lo que pasa. Pero la Key Punch y habilidades similares con mucho crítico me resultaron buenas cuando juego yo por mi cuenta. Hacer crítico siempre es bueno, pero... Y no ha colado nunca. Vamos para allá. A lo mejor deberíamos poner a Ann. A lo mejor en lugar de... A lo mejor en lugar de Yusuke. Porque yo tengo hielo, aunque no tengo mucho SP. Y fuego no tengo en el equipo. Pero bueno. Si podemos evitar luchar, no tengo ganzuas, así que entra en esta habitación ¿me sirve para algo? La respuesta es sí. Vale, juego. Ven aquí. Tendré que pelear contigo porque quiero ese tesoro. Morgana tendría que haberla quitado. A ti te afecta electricidad aunque no me lo digas. Y a ti te afecta electricidad también. Atacar físicamente a este. Me cae peor. Tengo yo electricidad, ¿sabes quién? Y lo voy a mirar. No me hace falta. Porque no lo voy a hacer. Lo que sí que voy a hacer es... ataque normalito. Que gaste Ryuji y que no gasta. Y ahora sí que puedo intentar convencer al bicho del medio para que suene a mí. Apsaras, nivel 11. Nivel 15. Creo que tengo nivel 15. Ryuji tiene nivel 15. Yo debería tener nivel 15, ¿verdad? ¿Tengo nivel 15? Está bien, hablemos. Una vez que yo entender tú, yo dar poder a ti. Humano, tú eres tonto. Este territorio es nuestro. Mira a quién habla. Que parece mal dibujado, por Dios. ¿Por qué sigue entrando o arrollando por aquí y pisoteando por aquí? ¿En qué estáis pensando los humanos? Perdona por entrometerme. No lo había pensado. Ah, hablas demasiado fuerte. ¿Perdona? Ryuji. Ha funcionado. Muchos humanos no sé qué ha dicho y ya no me dejan volver a ver el diálogo. Yo sé que los humanos disfrutan disfrutan joder, ¿cómo sería? Criando descendentes. Vuestra futura generación. Así que déjame preguntarte. ¿Has pensado mucho? ¿Qué pasa si irías a un sitio donde pudieras morir en cualquier momento? Estamos en un sitio donde podemos morir en cualquier momento. Yo he muerto varias veces ya en este templo, de hecho. Y... He pensado sobre ello. Sobre tener hijos. Porque la siguiente es no quiero hijos. Y no estoy... No me siento a gusto hablando de esto. Te me estás declarando extraño bicho amorfo. Con cara de perro. Pero... Que es más bien hecho por papiroflexia o algo así. Creo que se me está declarando. Puede que se me esté declarando. ¿Y sabes qué? No veo por qué no. Creemos una familia. Extraño bicho de papiroflexia. ¡Yu! Aunque ahora tendré que salir con él. Pero bueno, da igual. No puedes decidirte. Pero sí, te he dicho que sí. Eso es bastante humano de tu parte. Estás asumiendo muchísimo. Yo recuerdo hablar contigo antes. Ah, yo te recuerdo. Yo recuerdo ahora. No, soy una sombra. Vivo en la esta de las almas y me llamo Makami. Buenos días. Vámonos a la cama. Probablemente. Pero sí, que la fe te atrecia y todo eso. ¡Pues trabajo equipo! Ryuji, te nomino para que salgas tú con el bicho de papel. ¿Y me cambio de traje? ¿Me pongo el traje normal de ladrón ya para el jefe? ¿O me enfrento al jefe en plan mamá? Un marracho. Escultura mala. Sí, ya sabía yo que... No tengo ganzúas, ¿verdad? No tengo ganzúas. Por asegurarme. Makami es un hurón. No sé, a mí me parece siempre como que tiene cara de perro, pero a lo mejor lo confundo con la otra persona que sí que tiene cara de perro. La que tengo y la que había confundido con ella. ¡Eres rojo! No sé si quiero ahora mismo... No estoy súper entusiasmado de enfrentarme contigo, pero me espera un jefe, así que el nivel no me vendrá mal o que mis compañeros mueran o que todos muramos. ¡Hola! No le afecta cuerpo a cuerpo y no le afectan disparos. Estoy casi seguro. ¡Bufu! Porque nos afectamos a este en plan semi-jefe antes. Y creo que tiramos a base de bufus. El problema es que voy a tener que atacar. Y creo que no le afectaba a hija tampoco. ¡Uf! Bien, congelación. Es que va a estar un turno sin atacar. Prefiero que esté un turno sin atacar. Pero al fin y al cabo, ¿qué hago? No tengo bufos ni desbufos. Sí que tengo un bufo y desbufo. ¿Sabes quién tiene bufo y desbufo? Tú tienes bufo y desbufo. Más ataque. Que se espere un turno. No me pasa nada si se espera un turno. Y ahora, de hecho, tiene que haber atacado. Y ahora cuerpo a cuerpo le debería quitar más. Técnica. Y más bufu. Tenía que haber hecho bufu con él y al revés. ¡Oh! Ok, no. Puño suerte. A por él. Tiene nivel 21 no puedo hacer que se venga por... No debería matarme de una. Así que a este sí que lo voy a atacar. No como al lobo tigre perro ese extraño. Puede que sea un panda asqueroso o lo que sea que me revienta. Y te voy a hacer rayo pero no me acuerdo si te afecta o no te afecta. Pero soy cuerpo a cuerpo o no, salvo que te congele. ¡Uh! ¡Qué folla! Estoy teniendo mucha suerte. Pues más bufu. Y yo me voy a comer los mocos porque ya no puedo hacer nada más. Así que me quedo en guardia. ¡Viento! ¡Buen trabajo, equipo! El león, tigre, ese perro morsa que me mata siempre. Y con ese sí que negocio todo lo que quiera. De hecho, a ese tío no le afectaba el fuego. ¡Quietos paraos! Al perro, tigre, lobo, león. ¿No le afectaba fuego? ¿No debería traer a alguien de fuego por si acaso? No estoy seguro. Pero me siento la necesidad de guardar en todo momento. ¿Sabes qué? Tú me has caído mal. Nada más que por ello no voy a luchar contra ti. Los enemigos actúan de forma distinta cuando te cubres. Es súper bizarro. Es como si sé que me estás viendo. Míralo. Ahora ya no sé. Ahora ya deja el patrón de moverse y ha cambiado. Porque sí. Es magia. Anda y que te follen. Pues lucho contra ti. Venga. El león es débil al fuego. Me lo temía. Míralo. Se han camuflado. Uno es débil al viento y otro a electricidad. Con lo cual ataca de cuerpo a cuerpo. Debería poner una persona física. ¿Tengo alguna persona que sea más física? ¿Quién tiene más fuerza? Perroman. Con 11. Me parece que va a ser que sí. ¡Uh! 13 tiene el nuevo. ¡Uh! Y es nucelar. Y es fuerte contra muchas cosas. Es que te den. Tú eres buena. Doble colleja. Con la mano abierta. Quita un huevo. Al extorsionar a los bichos no te pueden dar los gestos de revivir. Creo que sí. Es al azar. No sé si hay algún patrón o cierto enemigo que te da siempre las mismas cosas. Pero vamos. Que me da igual. Lo importante es la experiencia ahora mismo. Los voy a atacar. Pero creo que es mi primera persona nucelar. Y había enemigos que les afectaba nucelar antes. De hecho, el brillantito ese de las narizas no le afectaba nucelar. No, creo que era así a lo mejor. Pero bueno, da igual. Super ratón de papel. es nucelar. Y es la primera nucelar que tengo. Y eso es bueno. Porque ahora hay más elementos a casco porro. Un cuento mágico. Maravilloso. ¿Y podré pasar de ese enemigo? ¿Puedo pasar de algún enemigo? ¿O me van a hacer falsedades para que no pueda pasar de los enemigos? ¡Tú! No hay nadie aquí. ¡Uuuh! Nadie en absoluto. No apetece luchar nada contra ti. No te voy a mentir. Y hay un tesoro ahí en la esquina me parece. A ver si me puedo esconder. ¡No! ¡No te des la vuelta! ¡Oye! 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 Te lo he puesto. Pues no me... ¡No! Que no me apetece luchar he dicho. Y os van a dar por culo. Porque me estáis haciendo trampudas. Y aquí no había nada. Oye macho. ¿No se van a cansar? Normalmente cuando corras un rato ya... ¿A dónde? Me he encerrado yo solo. ¡No me cogerás vivo! ¿Sabes qué? Podemos aprovechar esta oportunidad para dar la vuelta. ¡Venga hombre! Me he alertado dos veces. Que os den paso de vosotros un millón. Que os follen. Creo que ya... Ya... Ya la alerta... Ya se ha cansado. De la alerta. Y me acabo de dar cuenta de que al final no he hecho esto para nada. El tesoro del fondo de ahí es de mentira. No tenía nada. Y pensaba que tenía. Si yo no quiero luchar. Si yo creo que nos llevemos todos bien. No me puedo cubrir ahí. Nada. No hay forma de esquivarla. Al final toda tontería. A lo mejor podría haber pasado ya por su lado corriendo. Que me hubiera visto y ver eso de alerta. Me hubiera dado igual yo creo ya. Si además son los mismos mamarrachos. Electricidad, electricidad y electricidad. ¿Verdad? Y los tos a la porra. Estoy gastando al final el SP que no estaba gastando con el otro. Bueno... Buen ataque. Algo me da que Yusuke falla más que una escopeta de feria. Ahora sí están debiendo los críticos. Menos mal. Esta mazmorra yo creo que es buena para Ryuji y para Ann por los bichos estos que les afecta el fuego. Pero bueno necesito SP ya bastante bastantillo. Y no quiero gastar los refrescos porque los refrescos que no gasten esta mazmorra para la siguiente se quedan. Y al final he subido ¿Estor nos asegura todo este tiempo? Está bien. Parece que esta habitación es segura. Si lo llego vas a ver la ruseo. Creo que ahora van a respawnear los enemigos. Espero que no. Ojalá no. Pero puede que sí. Buen trabajo, equipo. Oye, nos cambiamos los trajes que a final no nos han cambiado. Pero por otra parte enfrentarme al jefe en bañador tal vez me apetece. Ah, ¿es esta una especie de habitación de seguridad también? Sí, no, ¿por qué no? No, lo más probable es que sea donde están los mecanismos de exhibición. Donde se controlan los mecanismos para la sala de exhibición. Dado el número de... ¿Cómo se llaman estos? De... instrumental de... Las grúas. Las grúas para subir y bajar los elementos, vamos. Tendría sentido que hubiera una sala de control dedicada a controlarlas. El bañador es mejor, los trajes de siempre. Pero es que el bañador para el jefe es el bañador. Los ganchos, sí es, son como las grúas, son... Ahora lo veréis. Las habilidades de observación de un artista son de otro mundo. Lo que no sé es que hacen todos los servidores aquí, tampoco. Va a hacer falta mucho... ¿Querés romper eso? Gracias. Para manejar las grúas, tampoco hace falta tanto potencial, ¿sabes? De computación, pero bueno. Hay una... Hay un interruptor y yo tengo que tocarle. Estoy obligado por contrato. ¿Ah? ¿Crees que eso moverá los cables de... para todo el arte colgante? ¿O colgandero? Parece que las deducciones de Fox eran acertadas. Ya, pero dejarme tocarle. ¿Eh? ¿Crees que no? Tú déjame. Es rojo, además. Está diciendo... Mira, además está iluminado. Tócame. Pero no, no hay que tocarle. Al contrario de lo que la lógica dictaría. Pero sí, son las grúas y los ganchos y polleces que hay colganderas. ¡Ey! ¿No está esto justo encima del tesoro? ¡Oh, mira! No hay ningún láser encima. No hay ningún láser por la parte de arriba. Grave error. Es un fallo bastante gordo en su seguridad, pero... ¿Qué hacemos? ¿Saltamos hacia abajo y lo cogemos? No seríamos capaces de salir si hiciéramos eso. Mira para arriba. ¡Qué casualidad! Hay un gancho justo, pero justo, justo encima del tesoro. una grúa con un gancho. Los controles probablemente estén por aquí en alguna parte. ¿Quiere decir la palanca que ya he visto yo antes? Vamos a encontrar la palanca que ya he visto yo antes. Pero antes... Tiene que haber tesoros. ¡Ah! Es solo una ventana. Sí, ya, pero... Pensaba que habría algún tesoro por la parte de atrás. Recuerdo mal. Entonces, nada. Hemos venido para nada, chicos. Vámonos. ¿Puedo tocar ya la palanca, gato? Tengo tu permiso. ¿Eh? Que desde que te pones las... el traje de hada con las alas de hada estás insoportable. No te lo quería decir, pero sí. Parece que esto es Joker y pruébalo. ¿Sabes qué? Te voy a cambiar el traje al otro traje de hada. Solo porque sí. ¡Para, para! Se darán cuenta si sigues con eso. ¡Haz que vuelva para arriba rápido! Porque se iban a dar cuenta si están todos mirando en la otra dirección. Tampoco hace una cantidad exagerada de ruido el gancho. Lo que pasa es que va a ser inútil porque no nos va a valer para nada, ¿sabes? ¡Ah! Esto podría ser útil. ¿Planeas descender? ¿Planeas descender en ese gancho? ¿No serían capaces de verte en el momento que lo bajas? No, no necesariamente. Hay algo que pueda hacer para asegurarme de que eso no ocurra. ¿Volverte invisible? ¿O a lo mejor convertirte en un coche? No sé qué tiene que ver pero da igual convértete en un coche. ¿Utilizar la oscuridad? ¿O desviar a los guardias hacia otro sitio? Cualquiera de estas dos funcionaría en realidad pero va a ser apagar las luces. ¿O volverse invisible? ¿O puede que un coche? ¿Volverse invisible? No, no hay ninguna locura como esa. No sería capaz de hacer no sería capaz de hacer nada sobre el ruido de la grúa tampoco. ¡Oh, cierto! Si somos capaces de apagar las luces ¡Oh, cierto! Fuimos capaces de apagar las luces en la sala de control pero eso tampoco haría nada para el ruido. Solo por unos pocos segundos, sin embargo. No sería suficiente tiempo para llegar hasta aquí desde allí. Por eso vamos a separar las tareas y trabajar juntos para 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 completar el robo. Una persona apagará una energía una persona apagará las luces apagará la energía de aquí. Otra persona bajará la grúa y yo coger el tesoro y me obsesionaré muchísimo y a lo mejor la cagaré. ¿No te obsesionaste muchísimo con el tesoro en la anterior misión y casi la cagamos? Estás de hecho no te obsesionaste mucho con la vasija esta de oro que al final no he conseguido al diamante y eso me jode porque ese diamante es muy bueno. Regente me hubiera venido muy bien. De hecho Regente me parece que era necesario para alguna fusión del final. Va a ser una putada. ¿Estás seguro que va a funcionar? Me parece que se van a dar cuenta en algún momento. Algunas veces hacen falta movimientos arriesgados. Algunas veces los movimientos arriesgados tienen el mayor beneficio salvo que alguien tenga una idea mejor. ¿Sabes qué? Honestamente no me vais a dejar opinar. Ese plan me parece bien. Suena bien. Es demasiado peligroso. Puntos suspensivos. Si yo no estaría de acuerdo pero para lo que me va a servir. Puntos suspensivos. Han votado más el 1 pero ¿sabes qué? Si es que da igual. Supongo que mi plan es la única forma. ¿Sabes qué? No, me tenía que haber negado solo para ver cómo me dicen. No, mi plan es mejor. Que te den. Cállate. Y tráeme las zapatillas. Y el desayuno. Porque al fin y al cabo pintamos poquito. Parece que mi plan es la única forma. Está bien. Está decidido. Y eso de votar todos de acuerdo o no. Está decidido. Nuestra ruta de infiltración está asegurada. Tienes que estar tomándome el pelo. Ahora es momento de la tarjeta de visita. Así que vámonos a tomos. Y creo que no me dejo nada por hacer. Ya digo no he podido coger al regente ese. Creo que se llamaba regente. El diamante. La persona está rara. Y eso me va a fastidiar muchísimo. Pero bueno. Es útil esa persona. Dejémoslo ahí. Es jodidamente útil poder meterle cualquier elemento a cualquier persona. Prácticamente a cualquier persona. Algunas personas que por debilidad no pueden aprender algún elemento. Pero vamos. Por lo general sí. No sé qué vamos a hacer pero vamos a guardar. Y vámonos al mundo real. Y puede que comprar refrescos. Aunque no porque es sábado. Pero da igual. Ya me acuerdo de los botones. Entrada del museo. Hay dos salas de guardado en este mismo piso. Es extraño. Creo que no me hace falta hacer fusiones porque ya tengo todo lo que tengo que tener. ¿Qué pasan? ¿Qué tal estar aquí bien tomando el fresco? A lo mejor con el bañador este vas a pillar frío. Pero bueno. Vayámonos. Hemos asegurado la ruta. ¿Y tú? Deja de mirarme así con el traje ese de mamarracho. A lo mejor todo lo cambio. Hemos asegurado la ruta del tesoro. ¿Quieres salir desde aquí? Sí, vámonos al mundo real. Bueno, estoy un poco preparado pero tenemos que hacer esto. Ni siquiera puedo empezar a... ni siquiera se me ocurre, ni siquiera puede empezarse a ocurrir cuál puede ser el tesoro de Madarame. De todas formas lo robaremos seguro. Hoy, lo habéis hecho genial hoy. No como ella, que se ha quedado ahí sobando la mitad del palacio, pero da igual. No sabía que se podía pasar eso en cámara rápida. O sea, rápido spameando la X. No lo voy a volver a hacer, mola más que se vea de uno por uno y pum, pum, pum. Por fin hemos asegurado la ruta al tesoro, si no queda vana. Todo lo que tenemos que hacer ahora es enviar la tarjeta de visita. Está bien, he estado esperando esto. De todas formas, ¿cuándo la vamos a enviar? Bueno, sí. Supongo que esa parte depende de ti. Tío, no lo saber cuando la necesites. Mañana ya, o sea, ya. Se la vais enviando ya mejor, pero ahora son dos días perdidos, pana. Vamos a... envíala ya. envíala esta noche y así ya podemos venir mañana y no tienes que enviarla mañana para ir pasado. Por Dios. Todo lo que tenemos que hacer es enviar la tarjeta a Madarame. Está bien, por fin ha llegado la hora. Ahora todo lo que tenemos que hacer es decir cuándo la vamos a hacer. Puedo decir ya que la envié y ya. ¿No deberíamos hablar con Yusuke sobre ello primero? ¿Ah? ¿Por qué? Quiero decir, Madarame es su profesor, ya hemos hablado con él, hemos tenido oportunidad de hablar en el palacio. No me hagáis perder más días. No... No nos corresponde decidir algo así. ¡Oh, sí! Hablemos con Yusuke. Eh, estará bien. No pasa nada. Hablemos con Yusuke o Eh. No pasa nada. ¿A quién le importa? ¿Tú le has visto cómo corre? Creo que a lo mejor no hace falta pedirle la opinión. ¡Tío! Poco egoísta, ¿no? De todas formas, ¿qué tal si nos encontramos en el escondite? Sí, suena bien. Eh. ¿Tú has visto cómo corre, de verdad? ¿Y cómo se viste? Ok, házmelo saber cuando quieras que nos encontremos y se lo diré a Yusuke. Por cierto, porque no tenemos el teléfono de Yusuke. Solo lo tiene Anne por algún motivo. Hey. Un montón de gente, un montón de tipos de gente, de gente distinta. Se reúnen en la gran ciudad. Los corruptos están por todas partes. No sé qué cuento viene, pero gracias. Tienes que estar cansado en realidad, no. Vete a dormir. No, tengo más remedio. Pero antes voy a ver la tele, solo porque sí, porque no me acuerdo nunca de verlo, hay veces ahí eventos. Una exhibición, una exhibición de los trabajos de Ichi Yurusai. Me va a caer más bien romperle el corazón o partirle el lacrisma o una de esas dos cosas, da igual. A Madarame, nada más que para que no tengamos que oír otra vez el nombre, tener que decir Ichi Yurusai, nada más que por lo impronunciable que es, me voy a sentir ya mejor conmigo mismo cuando hagamos una de esas múltiples cosas. De los trabajos suyos ha abierto en Shibuya esta semana. Muchos de sus trabajos, desde cuando empezó hasta el día de hoy, están en exhibición. Elogiado por los críticos, la exhibición también muestra la evolución del estilo del maestro durante los años. Sí, es como si tuviera múltiples personalidades casi, las distintos estilos. Todo el mundo se ha creído sus mentiras, pero se darán cuenta pronto, ¿eh? Y por pronto que decir dentro de 16 días porque al final la gente siempre confisa el último día, pero vámonos. ¡Gracias!